El Gobierno de México presentó hoy el cronograma de las licitaciones para el Tren Maya, donde se prevé que a mediados de abril se definirá a las empresas que iniciará la construcción de los tramos 1 y 2, tentativamente el 30 de ese mismo mes. El responsable de la construcción del proyecto ferroviario y el director general de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, indicó las licitaciones de los tramos. Serán el 7 de febrero y el 17 de abril. Se conocerá el fallo de las mismas. Vamos a dar a conocer hoy las licitaciones sobre el Tren Maya. Ya se publicaron las prebases y se va a dar a conocer cómo se está actuando, dijo López Obrador, al refrendar que se respetará la biodiversidad y las zonas arqueológicas de la zona por donde pasará el proyecto. En el caso del tramo 3 de Calquiní, Isamal, la licitación se lanza el 30 de abril y cuya construcción iniciará el 18 de mayo. El tramo 4 de Isamal, Tulum y el tramo 5 de Tulum, Cancún se presenta la licitación el 4 de mayo y la construcción el 25 de mayo de este año.